MÁNDALAS ...mandalas, para variar, todo más de lo mismo. Y mirad ahora esto, introducción a la práctica budista con SGI. La vida victoriosa. Esto está extraído de un folleto que una persona me dio, que estaba precisamente asistiendo a esto, y lo practicaba. Extractos de la vida victoriosa. Folleto de SGI USA, destinado a las personas que recién conocen el budismo, de Nichiren Daishonin. ¿Sabéis? Es un folleto que me guardé. Una persona me lo dio, asistió precisamente a la grabación de una de estas conferencias, aquí, y me habló que ella hacía esto. Bien, le dije ya cuatro cosas, no habíamos presentado todos estos temas, ni mucho menos, ni de casualidad habíamos empezado con esto. Y recuerdo que este folleto me lo guardé, una página doble, plegada. Recuerdo que, ¿sabéis? A veces uno se lee las cosas un poco por encima y se lo guarda. Porque dentro uno a veces siente cosas, es lógico, eso nos pasa a todos. De, guárdate esto, que algún día te va a servir. Bueno, supongo que a todos os pasa. Me lo guardé en el apartado que tengo en un armario de las futuras conferencias. Que si lo vierais os pondréis a reír de lo lleno que está y de las pocas que puedo hacer. Pues bien, allí tenía siempre ese folleto. Iba poniendo cosas, pero siempre, no sé por qué, cogía ese folleto y lo ponía encima. Pero no lo miraba ya más. Y empecé, un día, a tratar estas conferencias de las puertas dimensionales. Bueno, recuerdo que una noche, cuando ya estábamos presentando estos temas, hace relativamente, quizá tres semanas, ya veis que ya llevamos unas cuantas sobre esta temática, y noté que algo me decía de que tenía que levantarme a coger ese folleto. Y lo hice, me levanté y me iré a coger ese folleto. Ahora veréis qué aparecía en ese folleto. Que yo probablemente, si me lo hubiese leído con detenimiento en el momento en que esa persona me lo dio, o unos días después o semanas después, no hubiese percibido la importancia de lo que allí ponía. Pero que gracias a Dios, al dar estas conferencias, de las cuales yo mismo he aprendido un montón de cosas que desconocía, vamos a ver qué ponía allí, y veréis por qué a veces Dios hace que te guardes cosas. ¿Sabéis? A veces las personas se guardan cosas para arreglar cosas en su casa. Mira, este clavito me irá algún día bien por si he de clavar un cuadro. Epa, me queda el clavito allí 80 años hasta que al final o lo utilizas o no lo utilizas. Recuerdo que mi padre era una de estas personas que guardaba montones de cosas en un sótano, y allí había de todo, y al final se utilizaban solo cuatro cositas y el resto, trastos y más trastos. Que eso que a las mujeres les hace tan poca gracia, ¿no? Que los hombres vayan guardando cosas. Al final no caben. Pero bien, recuerdo que cuando cogí este folleto y empecé a leerlo, no podía hacer otra cosa que hablar con la persona que también me ayuda tanto en estas conferencias, y le dije, ¿has visto lo que pone aquí? Cuando se lo mostré, se quedó tan alucinado como yo, porque ahora entendíamos mucho mejor el por qué había todo esto allí. Vamos a verlo y entenderéis perfectamente de qué os hablo. El catalizador para experimentar esta revolución interna es la práctica del budismo, tal como lo enseñó Nichirín Daishonin. Nos provee con acceso inmediato al potencial ilimitado inherente en nuestras existencias y por el cual podemos triunfar en la vida. ¿Dice por nuestra existencia? No, habla en plural. Por tanto, ¿de qué nos está hablando? De reencarnación. ¿Vale? Hay un potencial ilimitado inherente en nuestras existencias. Gracias a eso podemos triunfar en la vida. Sigamos viendo qué pone este folleto. No os lo he puesto todo, ¿eh? He hecho una extracción. Buda también soy yo. Pues lo siento, pero yo no soy Buda. Aunque la palabra Buda evoca imágenes de una persona particular de la historia, o quizás alguien de algún curso de religiones del mundo que hemos tomado, también es una descripción del estado más elevado de vida que podemos lograr. Buda quiere decir el iluminado. ¿Os recuerda algo esto de los Illuminati también? O el que ha despertado. Y el Buda histórico, conocido por el nombre de Shakyamuni o Siddhartha Gautama, descubrió que todos los seres humanos tienen el potencial para la iluminación, o Budeidad, en las profundidades de sus vidas. Ya veis, Buda, iluminación. Una vez más, nos estamos centrando en los mismos términos de siempre. Y que a Satanás siempre le gusta tanto utilizar. ¿Quién era el portador de luz? En un principio, Lucifer. Por tanto, si recibes esa luz, pasas a ser, pues es un iluminado. Un Buda. Bueno, aquí hay unas palabritas. Na, mi, ojo, ren, che, kio. ¿Y esto qué es? Pues vamos a ver. La oración básica a lo que invocamos, ¡ay, otra vez! Es na, mi, ojo, ren, che, kio. Este es el nombre de la ley mística que rige la vida eternamente por todo el universo. Nichirin Daishonin reveló esta ley como el principio fundamental dentro de la enseñanza máxima del budismo, el Sutra del Loto. Toda vida es una expresión o manifestación de dicha ley. Así que cuando invocamos palabras de esta ley mística, armonizamos nuestras vidas con el ritmo perfecto del universo. El resultado, un aumento de la fuerza vital, sabiduría, misericordia y la buena fortuna necesarias para enfrentar los desafíos que se nos presentan. El significado de Da, mi, ojo, ren, che, kio, es el siguiente. Y aquí empieza a decir, un Nam es devoción, mi, ojo, ley mística, va siguiendo. Y aquí nos dice, mi, ojo, ren, che, kio, es el título del Sutra del Loto. Y contiene su significado esencial. Nichirin Daishonin agregó Namu, abreviado a Nam, que viene del sánscrito. Sabéis, la gente que se mueve en estos ámbitos habla mucho sobre el sánscrito. Nam, mi, ojo, ren, che, kio, es la invocación máxima de la vida, a menudo conocido como el lenguaje del Buda. No existe ningún requisito ni regla en cuanto a la razón por la cual uno debe invocar la ley mística. Simplemente tomamos la decisión de comenzar a invocar todo esto, y al hacerlo, experimentamos la energía y sabiduría para lograr una vida plena. A través de una invocación de una serie de palabras. ¿Recordáis la palabra OM, no? Que también servía para, vale, pues, mirad ahora esto. ¿Os recuerda algo bíblico esto? Jesús, ¿qué es el verbo? La palabra. ¿Satanás qué hace? Imitar, una vez más, con la palabra. ¿Qué hace la cábala? Judía. ¿Satanismo, en definitiva? Lo mismo, a través de las palabras. Una traducción para hacernos una idea rápida podría ser, Nam, soy devoto, mi ojo de la ley mística, rengue del Sutra del Loto, kio, mediante mi voz. Mediante mi voz. Recordamos el asunto de vibraciones, etcétera, etcétera. Sutra del Loto, el Loto, ya sabéis lo que es también, sus formas, ¿eh? Todo va vinculado a lo mismo. Mirad ahora qué sale de aquí. El Gohonzon, un yo interior. Una vez que las personas comienzan a experimentar los beneficios de invocar todo esto, puede que decidan comprometerse de manera más profunda y empezar a tener una práctica budista más completa. Después de empezar a practicar el budismo, el primer hito es recibir el Gohonzon, el objeto de veneración del budismo de Nishiren Daishonin. El Daishonin inscribió su iluminación en la forma de un, ¿qué? De un mandala llamado Gohonzon. ¿Veis cómo se relaciona ya todo? Si esto hubiese leído hace unos tiempos atrás, cuando me dieron este folleto, no me hubiese enterado de mucho. Los creyentes invocan todo eso, inscrito en forma de pergamino, el cual conservan religiosamente en sus propias casas. Pergamino. ¿Cómo se enrolla un pergamino, no? ¿En qué forma? Espiral. En el Gohonzon Nishiren Daishonin representó su iluminación o budeidad, condición iluminada del universo, de manera gráfica. Lo importante es que la misma capacidad para manifestar la iluminación existe dentro de cada uno de nosotros. Y cuando fusionamos nuestras vidas con el Gohonzon, al invocar todo eso, establecemos conexión con esa condición de vida iluminada que es nuestra propia budeidad. ¿Qué cosas tan... eh? Ya me entendéis. Por esta razón, el Daishonin se refiere al Gohonzon como un espejo del yo interior. ¿Cómo lo plasmó ese espejo? ¿A través de qué? Mandala. Es una manera de ver adentro de nosotros mismos para comenzar a modificar lo que no nos gusta y para fortalecer aquello que sí nos gusta. A través de mandalas también, por supuesto. Poseemos el potencial de manifestar diferentes condiciones de vida que surgen cuando entramos en contacto con diferentes estímulos externos, los sentidos. Por ejemplo, tal vez alguien sea bastante apacible, pero otra persona puede decirle algo que provoque una explosión de ira. Este ataque de furia estaba inactivo hasta que fue provocado por el entorno. Para que surja nuestro potencial de condición vital más alta, nuestra budeidad, también se requiere de un estímulo. Cuando desarrollamos nuestra convicción, llegamos a ver que el Gohonzon es el estímulo externo más positivo y que invocar todo eso frente a él constituye la causa interna que activa el estado latente de budeidad en nuestras vidas. ¿Dónde tienes que invocarlo? ¿Delante de qué? ¿Lo habéis visto? Invocar frente a él. Una vez más, invocaciones delante de algo y además, incluso con formas circulares. ¿Qué están haciendo? Abriendo puertas. ¿A quién? ¿A Dios? Todo lo contrario. Cada Gohonzon es entronizado en un altar en la casa de la persona que practica este budismo, en un lugar en donde esté protegido de la rutina cotidiana de las personas que viven allí. Casi nada. Y esto es un Gohonzon. Aquí lo tenéis. Un altar puesto de esta forma. Y como no, el Moji Mandala Gohonzon o la Mandala Gohonzon es el objeto principal de la devoción. La Mandala, una vez más, puerta abierta a Satanás. Más explicación sobre lo mismo, aquí tenéis la estatua del fundador, que lleva en la mano, algo enrollado, ¿verdad? Pergamino, espiral, pergamino, espiral, enrollado. ¿Recordáis un texto bíblico? Bueno, luego, más adelante, en otra conferencia, cuando ya finalicemos prácticamente esta serie de conferencias sobre las puertas dimensionales, hablaremos de cómo viene Cristo. ¿Qué sucede en los cielos? El cielo se enrolla como un pergamino y se abre la puerta para que venga Cristo, Dios Padre y sus ángeles. ¿Qué hacen ellos con enrollar una cosa así? Abrir la puerta porque hay que invocar para que venga ¿quién? ¿Dios? Todo lo contrario. Y aquí tenéis lo que está puesto detrás, esta hoja que veis aquí escrita con todos estos signos. Es la invocación. Mandala, una vez más. Pues bien, nos vamos a detener ya aquí, en la conferencia de hoy. Y el próximo apartado, si Dios quiere, la onceava parte ya de las puertas dimensionales, que me lo iba a decir a mí que esto daría para tanto, y a vosotros no os digo nada ya, por aguantar tanto. Vamos a hablar del espiritismo en su vertiente más clásicamente conocida. Creo que hasta ahora las personas que han ido viendo el desarrollo de estos temas se habrán dado cuenta claramente, claramente, de quién es el que está detrás de todas estas ramificaciones tan diversas. No es Dios, es Satanás. Pero no lo hemos visto todo. De algunas cosas de las que hemos tratado hoy, haremos mención en alguna conferencia siguiente, porque necesitamos hablar de algunos detalles también extras. Pero bien, tened claro que la próxima va a ser precisamente algo que hoy nos va a relacionar todo esto que ahora veis en esta imagen con algo de lo que hemos tratado también antes. Y vamos a ver también la vertiente que todo esto nos lleva a Satanás, pero cuidado, que Dios nos advirtió de todo ello y nos da una serie de instrucciones muy claras que no podemos desechar. Y nos da una luz de verdad para saber dónde están las cosas, si en Dios o en Satanás, y que estemos precavidos. Vais a ver, no sé si será en la próxima conferencia, una serie de citas, de textos y de citas de Helen White, que verdaderamente no van a dejar indiferente a nadie, que aún ahora pueda seguir puesto en estas cosas que hemos visto hasta ahora. Pues que Dios nos ayude a ser sinceros y a buscarlo de corazón, porque falta nos va a hacer cada vez más. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.